Era una extraña y tú me invitaste a entrar. Estaba perdido y tú oraste por mí. Necesitaba de Dios. Y tú me lo presentaste. Me hiciste sentir bienvenido y seguro. Me guiaste a Jesús. Cada año jóvenes valientes se colocan en las manos de Dios para predicar de Jesús. Por eso te invitamos a marcar la diferencia en el 2020 aquí en Guayaquil, la perla del Pacífico, donde miles de personas necesitan conocer el Evangelio de salvación. Tú debes ser parte de esta aventura misionera. Ecuador te espera con los brazos abiertos. Ahora, un año en Misión Guayaquil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!